Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa energía? Les veo muy bien, muy conectados. Espero que estén aprendiendo muchísimo la construcción de nuestro Kamishibai. Ahorita que pasaron con Toto, que hayan aprendido muchísimo con la construcción del teatrino, ahora nos vamos a concentrar en seguir con la construcción de nuestra historia. ¿Les parece entonces si seguimos con esta aventura? Eso, muy bien. Entonces aquí tenemos nuevamente a nuestro maestro Hiroshi Naoko. Para aquellos que no pudieron estar en el taller anterior, les comento. Mi maestro Hiroshi tiene una misión muy, muy, muy importante y es que es recolectar a través de un viaje por todo Japón, y después de pasar varios desafíos, él deberá recolectar como los elementos más importantes para construir una historia. En la semana pasada, como ustedes lo vieron en la del taller pasado, pues lo que hicimos fue lo que necesitamos para ese de nuestra historia. En ese inicio de nuestra historia tenemos que tener tres oraciones que respondan a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué historia es la que vamos a contar primero? Entonces nos ponemos en nuestra cabecita y en el papel, ¿qué tipo de historia es la que queremos contar? Luego entonces miramos cuál es el personaje o quién va a ser el personaje de esta historia. Entonces redactamos en una oración cuál es el personaje o quiénes son los personajes de nuestra historia. Luego entonces vamos a mirar cómo es ese personaje, es decir, hacemos una descripción de él desde lo físico hasta lo emocional. Entonces una oración donde describimos qué tipo de personaje es el que va a protagonizar nuestra historia, cómo es, si es alto, si es bajito, si tiene unos gustos por la música rock o por el reggaetón. Entonces toda esa descripción la hacemos en una oración y después entonces describimos lo que es el escenario, es decir, dónde vive nuestro personaje o dónde ocurre toda nuestra historia, ¿cierto? Entonces hacemos una oración donde describimos dónde vive ese protagonista de la historia o protagonistas y pues cómo es ese lugar. Entonces hacemos una descripción del lugar como tal. Hoy entonces vamos a mirar nuestra segunda parte del taller, es decir, vamos a continuar descubriendo qué elementos son fundamentales para nuestra historia. Y espero que todos estén preparados. ¿Están preparados? Yo sé que sí, entonces vamos a iniciar. Nuevamente el maestro va al segundo punto del mapa, mirar qué es lo que nos depara este viaje. Y aquí estamos, entonces nos encontramos con el samurái, ¿cierto? El samurái nos dice maestro Hiroshi. Es momento de continuar con su búsqueda, de descubrir elementos que se necesitan para escribir una historia. Ya recordemos que descubrimos los elementos necesarios para construir un buen inicio. Ahora, ¿cierto? Deberemos completar la frase que nos está pidiendo el samurái, que es la segunda parte de una historia es él. ¿Cuál será la segunda parte de la historia? ¿Y cómo lo debemos completar? Pues con estas letras, ¿cierto? Debemos hacer una palabra, ¿cierto? Que corresponda a tener el sentido completo de esa frase. Vamos a mirar, ¿qué letras creen ustedes con la que inicia? ¿Será que inicia con la letra T? Miremos con la letra T. No, no inicia con la letra T, entonces volvamos a ver. ¿Qué es lo que, cuál será la segunda parte de la historia? Ya lo saben, ¿cierto? Ya todos sabemos cuál es esa segunda parte. Si ya tenemos un inicio, la segunda parte es un, un, ¿qué? Un nuevo, muy bien. Entonces vamos con la N. ¿Será que sí es la N? Ta, 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 miremos, miremos. N, muy bien. Vamos con la U. Perfecto. La D, la O. Muy bien, entonces vamos a mirar qué es lo que necesitamos hacer en el nudo de nuestra historia. ¡Felicitaciones! Perfecto. Entonces miremos qué es lo que necesitamos tener en cuenta para construir el nudo de nuestra historia. Miremos, a ver. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a escribir una oración donde describamos un hecho inusual. Algo que pase, le pase a nuestro personaje y que concentre todo el interés de quien está viendo la historia en ese hecho. Es algo sorprendente, algo que nunca se lo había esperado, incluso una dificultad. Ustedes en una oración van a construir ese hecho inusual. ¿Bien? Vamos bien, ¿cierto? Listo, entonces sigamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se sintió el personaje frente a este hecho inusual? Aquí, entonces vamos a hacer una oración donde vamos a describir las emociones de nuestros protagonistas o nuestro protagonista, ¿cierto? Sobre eso que le aconteció. ¿Será que se sintió sorprendido? ¿O se sintió muy furioso? ¿O se sintió muy contento? ¿O muy triste? Entonces, miremos y escribámoslo en una oración, ¿cierto? ¿Cómo se sintió ese personaje frente a este hecho inusual? Listo, todos tenemos el cuaderno y el lápiz, ¿cierto? Estamos escribiendo y dándolo de respuesta a estas preguntas, que las respuestas de estas preguntas se van a convertir en nuestras historias. Muy bien, perfecto, ¿estamos bien? Listo, entonces vamos a la tercera pregunta. Y esa tercera pregunta, entonces, es ¿qué planeó para solucionarlo? ¿Qué planteó nuestro protagonista o nuestros protagonistas para darle solución a ese problema que se generó con ese hecho inusual? ¿O qué va a hacer él, cierto, para que ese hecho inusual no vuelva a pasar? Eso es lo que vamos a escribir en esta oración. Entonces, pensemos en esos protagonistas que tenemos de nuestras historias, pensemos en esa historia y escribamos una oración donde miremos qué es lo que está planeando nuestro protagonista para solucionar ese hecho inusual. Recordemos que es un plan, ¿cierto? Él va a ser, ¿qué es lo que va a ser paso a paso? ¿Listo? Muy bien, entonces, hemos encontrado los elementos de la segunda parte de nuestra historia, ¿cierto? La primera parte de la historia es el inicio, muy bien, el inicio. La segunda parte, entonces, es el nudo, muy bien, y en ese nudo, entonces, tenemos tres preguntas. Primero, debemos saber qué es lo que aconteció, o sea, ¿cuál es el hecho inusual o cuál es la problemática donde se va a concentrar toda la atención de la historia? ¿Listo? La segunda pregunta a la que debemos dar respuesta, entonces, es cómo se sintió el personaje frente a este hecho inusual. Y la última pregunta es, ¿qué planeo para solucionarlo? ¿Cómo piensa ese personaje, ese protagonista o esos protagonistas que ya tenemos descritos en el inicio, solucionar este acontecimiento o esta problemática o este hecho que hemos acabado de describir? Bien, listo, hemos, esta aventura está llegando ya como a su final, a su resolución, ¿cierto? Ya pasamos por dos desafíos, ahora vamos a pasar por nuestro último desafío, ¿listo? Para ello, entonces, vamos a visitar al luchador de sumo, ¿listo? En el maestro Hiroshi, y nosotros ya sabemos los elementos importantes para las dos primeras partes de nuestra historia. Entonces, para el inicio y para el nudo, miremos a ver qué nos va, con qué nos vamos a encontrar en este último lugar a visitar. Muy bien, entonces, aquí llegamos al reto más difícil. Bueno, ya para saber lo último que nos falta para nuestra historia, debemos enfrentarnos con ese luchador de sumo, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar? Él nos va a mostrar una lista de palabras que en unos cortos segundos vamos a tener que identificar cuál es la diferente de las demás. Es decir, de esas palabras, cuál no corresponde a esa categoría. ¿Listos? ¿Estamos listos? Tenemos dos segundos, dos segundos para ello. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar. ¿Bien? Vamos a darle empezar. Muy bien. Aquí tenemos, ¿cuál es la palabra? ¡Ay! ¡Súper rápido! Bien, entonces, vamos a tener que volver concentrados. ¿Cuál será esa palabra que no corresponde a todo este grupo? Volvamos a iniciar. Uno, dos, tres. ¿La tenemos? Muy bien, es final. ¡Perfecto! ¡Felicitaciones! Ahora, entonces, vamos a mirar qué es lo que nos depara en esta última parte de nuestra historia. Miremos, entonces. Para nuestra parte final de nuestra historia, ¿cierto? Que es el desenlace donde se resuelven todos los conflictos que hemos escrito en el nudo, ¿cierto? Debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? ¿Funciona el plan del personaje? ¿Funciona el plan de ese protagonista? Ese plan que acabamos de escribir en el nudo, ¿será que sí funcionó? Entonces, vamos a escribir una oración donde decimos, sí funcionó y por qué, o no funcionó y por qué. ¿Listo? Entonces, en una oración escribimos, sí, el plan fue perfecto por esto, de esto, funcionó por esta razón, ta, ta, ta. Entonces, ya escriben de acuerdo con su imaginación. ¿Estamos listos, cierto? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál fue la consecuencia de ese plan? Es decir, ¿qué trajo, bueno o malo, para ese protagonista o ese personaje, ese plan? Entonces, en una oración vamos a tener que escribir si ese plan, si funcionó o no funcionó, pues, ¿qué le trajo a nuestro protagonista? O sea, si algo bueno o algo malo, eso es una consecuencia. Bien, en una oración vamos a escribir eso. Muy bien, ahora pasemos a la tercera pregunta. ¿Cómo termina esa historia? ¿Cómo le vamos a dar cierre y fin a la historia, cierto? Entonces, en una oración ya escribimos el final. O sea, ¿cómo terminó? Si terminaron todos felices y contentos, si que terminarán o continuarán, pero vamos a hacer una oración donde le damos un cierre, un desenlace a nuestra historia. ¿Listo, chicos? Muy bien. En estos momentos hemos aprendido a construir una historia a partir de la respuesta a... ¿Cuántas preguntas serán? ¿Cinco? No, ¿cuántas? ¿Seis, siete, nueve preguntas? Muy bien, nueve preguntas. Vamos a recordarlas. En el inicio fueron tres. La primera es, ¿qué historia voy a contar? Y en esa historia que voy a contar, pues, ¿cuál es mi protagonista? Entonces, ¿cuál es mi protagonista? Ahí tenemos una frase, una oración, donde describe el protagonista de mi historia. La segunda es, ¿ese protagonista cómo es? O sea, hacemos una oración donde describamos las características de nuestro protagonista. Características físicas y emocionales. Gustos, todo lo que queramos decir de nuestro protagonista. Muy bien. En la tercera oración tenemos, o la tercera respuesta a la tercera pregunta, entonces, ¿en dónde ocurre la historia o dónde vive nuestro protagonista? Entonces, hay que hacer una descripción de ese escenario donde ocurre la historia o donde vive el protagonista. ¿Listo? Vamos, entonces, al nudo. ¿En el nudo qué teníamos que escribir? Muy bien, teníamos que escribir en la primera, pues, dando respuesta a la primera pregunta, es, ¿qué hecho inusual aconteció? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a nuestro protagonista que sea diferente, que sea impactante? ¿Sí? Luego, entonces, tenemos otra respuesta y es, ¿cuál? Eso, ¿cómo se sintió nuestro protagonista con ese hecho inusual? Luego, entonces, tenemos una sexta respuesta, ¿cierto? O una sexta oración, que indica que, ¿cuál será, cuál será? Muy bien, eso es. En la sexta oración, vamos a mirar cómo planeó, qué planeó nuestro protagonista para resolver ese hecho inusual o esa problemática que generó tensión en nuestra historia. Ya en la parte final de nuestra historia, entonces, tenemos otras tres preguntas. Y son, ¿funciona o no funciona el plan de nuestro personaje o nuestro protagonista? Entonces, aquí tenemos que dar respuesta si funcionó o no funcionó el plan. Ya tenemos siete oraciones. Muy bien. Ocho oraciones. ¿Cuál fue la consecuencia de ese plan? ¿Trajo algo bueno o trajo algo malo para nuestro protagonista? Muy bien, eso es lo que tenemos que revisar. Y la novena oración, ¿cómo termina la historia? Pues, entonces, damos una oración donde vamos a finalizar toda nuestra historia y damos resolución a todo el conflicto o hecho inusual que escribimos en el núcleo. Tenemos, entonces, nuestra historia. Felicitaciones a todos. Ya todos conocemos, igual que con el maestro Hiroshi, conocemos cómo construir esa historia. ¿Listo? Por ahora, para nuestro próximo cáncer, ya sabemos que vamos a hacer, ¿cuántas láminas? Nueve láminas como mínimo. Mucho ya ustedes, de acuerdo con su creatividad, pues, harán más. Pero la base son nueve, donde escribamos tres, estamos escribiendo el inicio, tres, escribimos el nudo y con tres escribimos el final o desenlace. Muy bien, felicitaciones, muchas gracias. Está súper, súper bien. El próximo taller, entonces, vamos a ilustrar esas historias, ¿sí? Y la tarea que queda es que ustedes organicen bien esa historia, ¿cierto? Que quede bien coherente, bien finita y nos vemos en la próxima semana. ¿Listo? Un abrazo fuerte. Besos. Chao, chao.